Este 16 y 17 de noviembre, el Consejo Zacatecan de Ciencia, Tecnología e Innovación realizará diversas actividades como parte de la edición 2018 de la Noche de las Estrellas, evento que gira en torno a la exploración espacial y que este año contará con la participación de investigadores y expertos en astronomía. Viene un investigador a dar unas pláticas, tanto el día de inauguración del Observatorio Astronómico como al día siguiente de la Noche de las Estrellas, tendremos talleres de ciencias, además de eso tendremos transporte que pueda llevar desde la Plaza Bicentenario hasta el Ecoparque. Vamos a usar los autobuses que tenemos del ZigZag para que la gente pueda acudir a este evento, que realmente es un evento muy atractivo por los talleres que se hacen, por las charlas que se dan y sobre todo por observar el cielo. Las instalaciones del Ecoparque Centenario se dan en el espacio idóneo para observar la bobea celeste y se espera una participación de más de 6 mil personas. Estamos invitando también a quienes poseen un telescopio que participen en esta Noche de las Estrellas, que tengan la oportunidad de que lo lleven y compartan su instrumento, lo que ellos pueden ver con la población. Creo que esa es una de las partes muy lúdicas de la Noche de las Estrellas, en la cual se comparten los telescopios que tienen muchos personajes que se han dedicado a la astronomía, en la Sociedad Astronómica de Zacatecas hay personas que tienen sus propios telescopios y que año tras año comparten su telescopio para que la población pueda apreciar la bóveda celeste desde distintos puntos. Agustín Isis Muñoz, director del COSIT, recordó a la población que las actividades y talleres están dirigidos a toda la familia y que si cuentan con un telescopio podrán llevarlo y ser asesorados por expertos de la Sociedad de Astronomos de Zacatecas. Tal fue el éxito que de tener en 2016 una asistencia de poco más de 4 mil visitantes junto con lo que hicimos en el ecoparque y con sedes que se instalaron en distintos municipios, llegamos a más de 6 mil visitantes en la Noche de las Estrellas. Este año esperamos superar esa cantidad. Para el Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.